¿Cómo se transforma el plástico en un sistema constructivo? Un sistema que no necesita agua, que no necesita pegamento, ningún tipo de aditivo, simplemente tú vas uniendo una pieza con otra y puedes hacer cualquier tipo de solución de vivienda, escuela, refugios, bueno a eso nos dedicamos. Bueno, estamos aquí porque queremos dar a conocer nuestro proyecto, muy próximamente estaremos en Costa de Marfil y queremos mostrarles a todos, gracias a Citeo por la invitación y queremos mostrarles lo que hacemos y queremos llegar a más personas para que vean que esto no es un proyecto solo con un impacto ambiental, sino también tenemos un impacto social para mejorar y dignificar la vida de muchas personas que realmente lo necesitan. Sí, claro, tuvimos varias reuniones, reuniones muy interesantes de personas y compañías que quieren hacer y cerrar el círculo del plástico y somos una buena solución para esto.